Hola, buenos días. Empezamos por aquí, por estas piscadillas. Están súper frescas. Son pequeñitas, como de 300 gramos. Y estas solemos hacer pues abiertas en libro, para rebozar. O hay gente que las come así enteritas, fricitas, enroscadas. Sigo por aquí, sabirón. Está buenísimo también para hacer filetitos, para empanar, perder. Filetes para horno, musumartin, son pequeños. Pueden hacer filetitos también. Alas de raya, son grandes. Se pueden hacer, yo creo que una es para dos. Se pueden partir. Sardina, que está viva también. Anchoa, de tamaño mediano. Bueno, viene bastante mezcladita. Hay algunas un poco más pequeñas, unas un poco más grandes. 8,90 de los lancheros. Pescada de hoy, de madrugada. Chicharro. Chicharro de 400 gramos, más o menos, de ración. Gallitos. Reyes. Son de, como de medio kilo, 600 gramos. Bonito. Hay cortes. Ventrescas. Hay cogotes también. Hay colas de merduza de arrastre. Son de kilo, más o menos. Carcajal, grande. Como para dos. Gallo. Para filetes, para horno. Estos gallos son como de medio kilo, 600 gramos. Ha venido un poco más pequeño. Musarras, de ración. Musarras salvaje. Platusa. Tamaño como de 400 gramos, medio kilo. Cravas. Para pastel de pescado, para horno. Zapo blanco, de 2 kilos a 2 kilos y medio. Platusa negra. De ración. Mediana de anzuelo. Tamaño de kilo, 400 a kilo, 600. No son muy grandes. Concocha de merduza, fresca. Lubina salvaje. Son de medio kilito o así. Hola. Salmonete. Está precioso. A 10,90. Calamar grande. Bonito en entero. A 8,90. Piecitas de 6, 7 kilos. Estas lubinas son un poquito más grandes, como para dos. La raigurri. La raigurri son de kilo y medio, 2 kilos. Son hermositas para 3, 4 personas. Cala. Fresca. Chipirón fresco, de aquí. Salmón al corte. Sapo negro, de 2 kilos, 2 kilos y cuarto. Reyes. Estos son un poquito más pequeños. Pescadillas, un poquito más grandes que las otras. Estas ya se pueden hacer en filetes. Con las de anzuelo. Carcajano, un poquito más pequeño. Como de... Bueno, es hermosito también. Será de medio kilo o así. Chicharro de ración. 8,90. Chipirón, que lo acaban de vender mis compañeras. Chipirón un poquito más grande, como para rellenar. El que solemos tener. Chicharro un poquito más pequeño. Está vivo. Cigalilla pequeña. Arrocera. Fresca. Por aquí el marisco. Langostino cocido. Mecillón de rojo. Coquina de Sanlúcar. Mecillón gallego. Y termino con el chagurro vivo que han traído de las landas. Y eso es todo. Que tengáis buen jueves. Agur.